Dubán Zapata comenzó como titular en el partido. El partido comenzó con Atalanta lanzado al ataque. El equipo de Bérgamo aprovechó los espacios en el área rival y griega. Tras el tanto, Parma no reaccionó y por el contrario, le costó generar riesgo en la portería de Sportiello. Una jugada colectiva de los dirigidos por Gasperini, en donde intervino Ilicic con un pase de Rabona a Freuler. El volante de primera entregó el esférico a Dubán Zapata que remató de primera y el balón golpeó el travesaño. Con el pasar de los minutos, en el segundo tiempo, el técnico Jean-Pierre Gasperini decidió mover la plantilla. A la visita dominó en gran parte del segundo tiempo y tuvo varias opciones claras para ampliar el marcador a través de Muriel, Malinowski, Pessina y Heitboer. Sin embargo, el guardameta Sepe se mostró seguro bajo los tres palos. Sin embargo, al 77. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!